Los panelistas de este programa de mañana, está Francis Rodríguez. Buenos días, Francis. Buenos días, Amado. Buenos días a todo el equipo. Gracias al Padre por la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para entender estos procesos a los que estamos siendo sometidos y que Dios pase su mano sanadora y frene la pandemia y en este nuestro pueblo y nuestro país, en el mundo entero. ¿Cómo no? Buenos días, Francis. Yerian, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, Amado. Buenos días a Fulvio, a Francis y a toda la gente que nos esté en vivo a través de Telenor Canal 10, a través de la magia de la tecnología, transmitiendo desde nuestras casas. Y buenos días a toda la gente que siempre nos sigue a través de nuestras redes sociales, Facebook, YouTube e Instagram. Aquí estamos un día más. Así como decía Francis, pedirle adiós, bueno, pues, que pase su mano y detenga su ira contra, si se quiere, contra el pueblo y permita que esta pandemia detenga su marcha, su cantidad de muertes, que lamentablemente continúa en aumento en todo el mundo. Así es. Bueno, cómo no, así es. Buenos días. Buenos días, Juan Fulvio, Ureña. Así me decía mamá cuando me quería dar una pela. Juan Fulvio. Buenos días. Decía el nombre completito. Buenos días, Amado. Buenos días, Frank. Buenos días a todos los amigos que siempre están con nosotros. Gracias a Telenor, gracias a todo el equipo de trabajo. Aquí estamos para presentarle todo lo a acontecer nacional, local e internacional. Y también para decirle que nos mantengamos en oración siempre por toda la familia, por todos aquellos enfermos. Y darle también una consolación a las familias que han perdido sus miembros. Y desearle paz a cada uno de ellos. También un aplauso fuerte a todos los médicos, enfermeras, camilleros, policías, militares, que están contribuyendo en la línea del frente, batallando con este horrible mal que nos aqueja a todos. Desde mañana, nuestras consideraciones a cada uno de ustedes. Bueno, la gente tiene que saber que sacar este programa diario es un gran esfuerzo. No solamente de nosotros, sino de ese equipo técnico que está detrás para que estas imágenes puedan llegar a la televisión y finalmente a su consumidor final, que es todo el público. Es un gran esfuerzo. Es un equipo que hay que felicitar cada día por el trabajo que hace. Y que cada quien lo hace desde su casa. Es una cosa increíble. Suerte que tenemos la tecnología. Bueno, vamos a ver, señores, qué pasó un día como hoy, 15 de abril, en fechas diferentes. Vamos a ver las efemérides. Adelante. Bueno, un día como hoy, en 1844, tiene lugar la batalla naval de Tortuguero. Que culmina con la victoria de la improvisada flota dominicana sobre la haitiana. Los dominicanos estuvieron dirigidos por Juan Bautista Cambiasso, pues su general en ese momento. Eso ocurrió en 1844. Mientras que en 1962, desde Nueva York, el expresidente Joaquín Balaguer dice no temer a la justicia por las acusaciones en su contra, por la matanza de la calle Espaillat y la muerte de los que ajusticiaron al dictador Rafael Leonidas Trujillo. Esto ocurrió en 1962. En ese momento, el doctor Balaguer se encontraba en el exilio en New York. Mientras que en 1992, el gobierno prohíbe a las personas de la clase civil la compra y uso de la ropa color verde olivo y chamaco tipo militar. Eso ocurrió un día como hoy, en 1992. Y estas han sido, mis amigos, las efemérides del día de hoy. Bien, y para continuar con el contenido del programa del día de hoy, de este día 15, ¿no? Vamos a escuchar qué hay del tiempo. A propósito de eso, Fulvio, ayer como que se te falseó un poco el asunto. Sí, porque llovió, llovió más de lo que tú pronosticaste, ¿no? Pero es lo que tú dices, en este clima cualquier cosa puede pasar. Entraron algunos campos nubosos traídos por el viento del este y provocó esos chubascos. Ayer tú hablabas del 26 de julio, con una fecha memorable en Cuba. También aquí fue ajusticiamiento de Lilis, el 26 de julio. Que por cierto, hay un museo en Moca que se llama Museo Lilis. Cuando se esté en condiciones de visitar, sería bueno visitar. Hay muchas piezas históricas y historia dentro de ese museo. ¿Y sabe Fulvio que Jan Suriel anuncia que hay un polvo de Sahara que está acercándose? Eso nos va a crear problemas en términos de temperatura. De acuerdo a la parte de meteorología, casualmente hay ya polvillo del Sahara que está cruzando parte de la costa caribeña. En mínima cantidad todavía, pero es un proceso que se da, que precisamente inicia en este mes. A veces se adelanta un poquito y empieza pues a visitarnos el polvillo del Sahara que acompañado con un sistema de alta presión hace difícil que llueva. Hay poca humedad en el ambiente, hoy vamos a tener mucho calor. Incluso hay lugares que se va a sentir 34 y 36 grados en la zona del sur, en algunos puntos urbanos. Y aquí pues amanecimos a 22 grados y vamos a tener una máxima de 32 grados. Muy pocas posibilidades de lluvia, por poca humedad que hay. No obstante, esos vientos del este siempre pueden arrastrar algunos campos nubosos. Y la cordillera central y algunos puntos por condiciones orográficas se pueden dar los chubascos que se dieron aquí ayer. El sol inicia su ascenso a las 6 y 23, bien tempranito. Y termina ya en el horizonte para nosotros, ¿verdad? A las 6 y 59. Las condiciones de hoy, mucho calor y ingerir también muchos líquidos. Pocas posibilidades de lluvia, poca nubosidad y un sol radiante. Estas son las condiciones de acuerdo al parte de la Oficina Nacional de Metrología, ONAMED. Bueno, gracias, Fulvio, por las informaciones del tiempo, para saber cómo salió. ¿Usted acuerda del personaje que hacía Freddy Verasgoico? Que es el pronosticador Melgarejo. Y él decía, bueno, hoy no va a llover, pero por si acaso salga con su paraguas, porque aquí uno nunca sabe. Un personaje bastante chistoso, como todos los de Freddy. Bien, señores, seguimos con más contenido del programa. Bueno, hay un asunto que está ocurriendo, ¿verdad? Aquí me ponen una palabra en interrogante. Intolerancia. En el sur del país bloquean la entrada con fuego por el coronavirus. Ahí están las imágenes, increíble. La entrada del municipio de Tamayo, sur de la República, fue cerrada con fuego por residentes de esta comunidad, quienes bloquearon la circulación para entrar o salir, dicen, como medida para evitar la propagación del coronavirus en esta localidad. Justo donde está ubicado el puente del río Yaque del Sur, que une a Tamayo con el vecino pueblo Vicente Noble, algunos jóvenes han decidido cerrar la entrada de ese municipio debido a la difusión de informaciones en las redes sociales de que hay algunos casos del COVID-19. Esta reacción la sustentan con la excusa de que si las autoridades no deciden prohibir la entrada, ellos lo harán por su propia cuenta, para impedir que el virus llegue al municipio. El municipio de Tamayo está ubicado en la provincia de Bauruco, en la cual hasta el momento solo se ha confirmado un solo caso del virus de todo el territorio, según los informes del Ministerio de Salud Pública. Ahí están las imágenes, estamos viendo las imágenes del puente quemándose para evitar la entrada. Ellos cerraron el pueblo con una serie de basura, leñas y cosas de esas, árboles, y los quemaron a la entrada de la ciudad sobre el puente que está sobre el río Yaque. Dime, Francis, adelante. Es muy pintoresco y es como si fuera, yo digo que ellos, es como un sentimiento de gloria para ellos el establecer por parte de ellos que no es oficial, que no hayan otros casos más que uno, pero es muy pintoresco la forma en que lo asumen. Así intentaron, recuerden a Pimentel y finalmente, miren cómo andamos, ya Julio dio datos y ya sobre la realidad. Esto es un asunto de autoridad. La sociedad no puede convertirse entonces en el tomador de medidas. Y qué bueno que no hayan casos, pero deberán estar en sus casas, cerrados, no haciendo desorden. Y en el hecho tampoco le da derecho a hacer desorden. Eso es subvertir el orden. Eso es violentar la paz pública y social y violentar un estado de derecho, un estado de emergencia, perdón, que los que conocemos y sabemos qué indica la Constitución, le otorga un poder especial al presidente y le suspende en cierta forma otros derechos a los ciudadanos. precisamente para tener un control por el estado, es una excepción de la norma y esa excepción constitucional limita a la protesta, a la reunión, con fines como quieran, pacíficos, con fines, pero esto también se liga por la quema y la forma en que lo hacen, se liga al desorden. Y yo entiendo que es una imprudencia social y una imprudencia estatal el que no se tomen las medidas y que no se llegue a estos términos, porque el pueblo no puede o un grupo de la sociedad no puede asumir la acción de policía entendiendo que está defendiendo su comunidad o está entendiendo que está defendiendo sus derechos y la oportunidad de sanarse o de mantenerse sano en su comunidad. Yo repudio ese tipo de acción y es una incomprensión de lo que está pasando y de lo que es el estado de excepción, sobre todo. Es en sus casas que se trata. Mira, a mí más que pintoresco me da mucha pena. ¿Y sabe por qué me da pena? Porque en definitiva se demuestra la ignorancia del pueblo dominicano, de la gran mayoría del pueblo dominicano. Que en pleno siglo XXI nosotros tengamos personas que piensan como han estado pensando los dominicanos en medio de esta pandemia. Me duele eso porque... Mira, el coronavirus... Dime, Fulvio. Dime, Fulvio. No, 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 te compro eso, como tú dices. Ah, ok. Mira, me duele porque en definitiva esta pandemia ha levantado una sábana y hemos visto debajo de esa sábana lo que hay. Primero, la incapacidad de nuestro sistema de salud. Hemos visto la incapacidad de nuestros políticos, sobre todo los que nos están gobernando, la falta que hace un hombre de Estado, un verdadero hombre de Estado al frente de la cosa pública. Nos ha demostrado el problema de la educación y de la formación. Somos un pueblo de ignorantes. Nos ha demostrado el tema de la intolerancia. Nos ha demostrado el individualismo del dominicano. Y para muestra un botón, el amigo del video, que prefiere que su familia... Se infecte. Se infecte con tal de él estar cómodo y en la paz que le da su hogar. Y así por el estilo. Eso es lo que me duele. Lamentablemente, nosotros... Amado, apegados a la televisión y a un video. Sí, señor. Nosotros tenemos muchas deudas sociales que cumplir. Y ojalá que a partir del momento que sea, cuando se produzcan las elecciones, tengamos que elegir, se sepa elegir mejor que lo que hemos elegido con la finalidad de que hombres con otra visión puedan ir cumpliendo con esa deuda. Y quizás en algunos años pudiéramos nosotros cambiar ese estado de situación. Adelante. Así es, así es, Amado. Se ha desvelado mucha falta de educación, mucha, mucha falta de educación en cantidades industriales. Lo de Tamayo, yo he pasado muchas veces por Tamayo, Vicente Noble y esa zona. Caramba. Y los de Tamayo casi son ellos mismos que pasan por ahí. Pasan de Vicente Noble y pasan de Tamayo. Entonces, ahora mismo, con estas condiciones que hay, yo dudo que por ahí pasen tres o cuatro vehículos. Lo dudo. Entonces, lo que han hecho, lo que han hecho con esto es parte de lo mismo que está diciendo Amado. Una falta de educación, una falta de orientación para poder comprender con qué es que estamos luchando. Porque un vehículo pase por ahí de vez en cuando no es que va a alterar ningún desenvolvimiento de la pandemia. Son ellos mismos que se tienen que cuidar. Son ellos mismos que tienen que establecer el orden con relación a su familia, a su persona, la disciplina íntegra que se debe de tener y acatar lo que dicen las autoridades de las ciencias médicas. porque es a ellos, a la salud, que les toca. Miren, esto actúa de esta manera. Tenemos que tener estos parámetros de movilidad. La cuarentena es necesaria porque con esto evitamos contagios. En fin. Y esas acciones que hacen desesperada dentro de la ignorancia, tal vez ellos piensan que con eso están solucionando el problema y lamentablemente no es así. No es así. Por más que quieran trancar esa vía. Y vuelvo y digo, son dos o tres personas que cruzan por ahí, tal vez. Con eso no se va a solucionar la problemática. Es disciplinándose con su familia y con ellos mismos. Conduciéndose con los reglamentos que se debe de actuar día a día con esta pandemia. Pero para eso hay que conocer bien, hay que educarse, hay que leer, hay que instruirse, hay que acatar las órdenes. Y eso es lo que necesitamos que este pueblo logre. Mucha orientación, mucha educación y disciplina que es lo que más nos está faltando. Así es. Yerian. Bueno, con relación a esto de Tamayo, entiendo que es un exceso de los ciudadanos que provocaron esto, porque sabemos que no quizás es la mayoría, sino a veces un grupo de fascinerosos que acuden al desorden más que a la conciencia, porque si ciertamente ellos lo que quieren es que no entre gente infectada, eso lo resuelven ellos quedándose en sus casas y evitando el contacto social. No hay mejor forma que quedarse en sus casas y evitando el contacto social. No porque una gente llega a tu pueblo, es cierto que se va a contagiar todo el mundo. Lo que tú tienes que hacer es, bueno, pues mantenerte en tu casa y acatar las medidas de higiene que se le han dicho, redicho y reguetedicho a las personas para que no se contagien. Y mucha gente ahora, fíjense que en la República Dominicana no es la mayoría que está contagiada. En Estados Unidos no es la mayoría que está contagiada. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los habitantes ha acogido el llamado a quedarse en su casa, a seguir las medidas de higiene. No es la mayoría, en ningún país es la mayoría y eso es importante que se analice con el objetivo de que la gente realmente cumpla. Sabemos que hay gente que no va a cumplir de ninguna manera, aún sabiendo que se están muriendo cientos de miles de gente en el mundo. Hay gente que no le importa nada, que no le importa ni su vida, pero que mucho menos le importa la vida de los demás y entonces el llamado es individual. Y como dice la Biblia, ¿verdad? Que aquí la salvación es individual. Protéjase usted, enfóquese usted en protegerse y en proteger si usted quiera los suyos, como debe ser, porque lamentablemente vemos personas que no le importa nada. Ayer yo pasé por un banco, el banco de reserva aquí en San Francisco de Macorís y realmente me dio vergüenza a los que vi. Me dio vergüenza a los que vi. Cabían en la galería, Giorgán. ¿Cómo? Cabían en la galería que ellos tienen. Mira, mira, exactamente, parecía una fiesta. Yo dije, pero ¿cómo es posible que la gente viendo lo que está pasando en el mundo y en este país siga aglomerándose de esa manera? No pueden hacer una fila a distancia, no es en balde, la gente va a pegar uno con otro, ahí se le veía hasta incluso hasta discutiendo. porque lamentablemente no existe en una parte de la población, ojo, en una parte de la población no existe conciencia, incluso veo gente que hay que darle ata-golpes para llevárselo preso cuando lo sorprenden violando el toque de queda. Entonces creo que diferente a como piensa por ejemplo el caso de Amado, a quien le respeto su comentario, no creo que sea la República, un caso exclusivo de la República Dominicana, lo de haberse develado que no hay forma, o sea, que la debilidad del sistema, todos los países han demostrado la debilidad en este sistema, salvo China, que vemos que logró controlarlo entre mil y pico de muertos, pero creo que los grandes países del mundo han demostrado la debilidad que tenían, o se ha demostrado que no se conoce este mal, esta enfermedad, que lamentablemente está dejando cientos de miles de muertos en todo el mundo, ya vamos, hoy arribaríamos a alrededor de 130 mil muertos en el mundo, lo que, sí, 127 mil van, ¿verdad? Es posible que ya entre hoy y mañana pasemos la barrera de los 130 mil muertos y lo que significa que va a continuar aumentando lamentablemente en todo el mundo. En realidad, tú decías que no comparten mi opinión, pero yo no me refería a los problemas del sistema, me refería a la deuda acumulada de la República Dominicana en el sentido de la formación, en el sentido del sistema de salud, en todos los aspectos que hemos visto cómo se ha estado desarrollando el tema. Ahora, hay una pregunta, hay un grupo de sensatos que están en sus casas, que guardan cuarentena, nosotros nos estamos exponiendo a contaminarnos porque en algún momento uno tiene que salir a algo porque aquellos no entienden que no deben salir. Entonces, yo pienso que los que somos sensatos y nos quedamos en la casa y trabajamos desde la casa y hacemos lo que tenemos que hacer desde la casa evitando contagios y o contagiar a otros, tenemos que buscar la forma de que los que están en eso abandonen esa actitud porque entonces nos vamos a infectar todos al final. Al final, en San Francisco de Macorís o en el país porque no solamente pasa aquí, eso hay que entenderlo, todos los franco-macorizanos serán víctimas del coronavirus porque hay un grupo de individuos que no ha entendido qué es lo que está pasando. ¿Qué hacer entonces? Es una gran pregunta. Mira, óyeme algo, en esta muestra de reacción social que se presenta en tamaño, en tamaño, en tamaño, obviamente que están divorciados de una realidad de la cual en la sociedad debe someterse y como decíamos y como decían ustedes, la única forma que tiene todo pueblo para hoy contrarrestar el virus es el aislamiento y evitar por todos los medios la propagación a través del contacto. Pues mire, de las cosas que se suspenden es la libertad de tránsito es lo primero y si tiene la autoridad, autoridad, valga la redundancia, el pedirte explicación hacia dónde tú vas si ellos entienden que tú vas a cruzar un límite. Las únicas cosas que se permiten como una excepción de la excepción es que tú puedas salir eventualmente para abastecerte de alimentos a la farmacia, en un caso al banco y de esa forma ir regulando por la autoridad que no ha sabido ir regulando, que la gente sienta que la autoridad está vigilando, regulando tus salidas tampoco vamos a aprender el modo de comportarnos en la crisis. Es penoso y repudiado el hecho de que ellos sí se muevan, sí hagan esto y el resto del otro como dice la constitución no lo puede hacer. Pero es un estado de conciencia distinta a la que los atrevimientos de la ignorancia creo que fue Yajan que dijo la ignorancia es atrevida creyéndose que están haciendo algo de valor para su para sí mismo. Entonces ahí andamos como pueblo. Bueno, vamos entonces mis amigos si no tienen ustedes más que agregar a recordar bueno, a decirle cuál es la pregunta del día es a qué atribuye usted los altos casos de contagios y muertes por coronavirus en la provincia Duarte. Ahí está. ¿A qué atribuye usted los desafortunados casos de contagios y muertes por coronavirus en la provincia Duarte? Esa es nuestra pregunta del día. Háganos el feedback a través del 829-451-3381. Evidente. Evidente, así mismo. Evidente, Amal. Lo que había dicho Yajan de lo que vio ayer. Mira, lo evidente oye, lo evidente es que en 30 minutos en 30 minutos exactamente la farmacia San Miguel va a abrir ahí mismo ahí mismo en la bajadita donde como ¿verdad? ¿Cómo se llama esa zona ahí? La Ribera del Jaya. En la Ribera del Jaya y está la farmacia San Miguel con horario corrido de 8 a 7 pasado el meridiano aceptamos las principales ARS C-Humano, C-NASA, C-EMA, ARL. Tenemos autoservicios, rápidos servicios a domicilio, parqueo disponible, pago de servicios como luz, teléfonos, etc. En la avenida Libertad número 21, Rivera del Jaya, está la farmacia San Miguel. Sus teléfonos 809-588-3388 y 849-341-3388 para atenderlo vía WhatsApp. Así es que Farmacia San Miguel ahí mismo en la bajadita. Yo le tengo una información. Asociación Duarte de ahorros y préstamos siempre ofreciendo los mejores productos a nivel financiero. Te ofrecemos la tarjeta de crédito Visa con el mayor tiempo para el pago de tus consumos y sin fecha de vencimiento en los puntos acumulados. Asociación Duarte de ahorros y préstamos calle Castillo esquina San Francisco en San Francisco de Macorís y con sucursales Santo Domingo Santiago y toda la región del Nordeste. Recuerda, Asociación Duarte de ahorros y préstamos adaptados a tus necesidades. Bueno, señores, lo mejor del mundo sería hacer deporte en este tiempo porque imagínate estamos en un tiempo de ocio pero como no podemos hacerlo porque no podemos salir de la casa vamos a escuchar lo que nos tiene el hombre deporte y mientras tanto vamos a escuchar qué nos dicen nuestros amigos señor Yerlán la antigua. Así es, así es. Vamos a ver qué dicen los amigos del WhatsApp y dice el número que termina en 0265 dice buen día ahí nos está saludando el número que termina en 7932 dice quiero saber dónde están todas las donaciones que se han hecho en San Francisco que no se ven dice esa persona bueno el número que bueno Isabel Acosta de San Francisco dice buenos días bendiciones para todos hoy estoy de fiesta de cumpleaños me lo disfruto viéndolo a ustedes saludo a Francis y mis condolencias para él ahí está Isabel Acosta que está de fiesta de cumpleaños ella está disfrutando el programa así que gracias Isabel y muchas felicidades para ti que cumplan muchos años más y sabemos que tú estás tranquilita en tu casa así que felicidades para ella muchas bendiciones María Alta gracias Geraldino nos comparte ahí una es como una especie de BC ¿verdad? seguimos con Pedro Quesada que nos comparte también un un video Virgilio Fernández dice buenos días decía el psiquiatra Máximo Veras Goico que este es un país de gente bruta y que no controla sus emociones bueno que fuerte Pedro Cuello desde Las Cuásumas en San Francisco dice yo pienso que la gente ha tomado esta enfermedad como un juego y se ha llevado de las recomendaciones y no se ha llevado de las recomendaciones de las autoridades de salud todos pagaremos esas imprudencias dice aquí el número que termina en 2335 buen día de mi inquietud sobre el COVID-19 es el mapa de contacto que le hacen solo a los infectados positivos cuando según los médicos hay más gente infectado que no le han hecho la prueba y eso y a esos no le hacen mapa de contacto por lo tanto son fuente de propagación ahí está y Carmen Castillo o Carmen desde Castillo nos saluda y nos dice buen día adelante Amado y gracias ayer ya en la antigua bueno mis amigos vámonos a una pausa cuando regresemos hay más contenido del programa hoy tendremos una interesantísima entrevista con el economista Pedro Esteban para tratar exclusivamente el tema de los fondos de las AFP así que vamos a trabajar ese tema ampliamente con este brillante economista Franco Macorizano volvemos en breve no se vayan Ante la situación del COVID-19 le informan a sus clientes y colaboradores que esta disposición de cerrar sus oficinas aquí en San Francisco ha sido verdad para proteger precisamente a la clientela y a cada uno de sus colaboradores en los próximos días se estará informando en la apertura de sus oficinas y se pide excusa verdad ante los inconvenientes que esto pudiera causar puede dirigirse a cualquier otra oficina de la zona o comunicarse a través de nuestras redes sociales adelante bien gracias por las informaciones acerca de a la ver a la ver se retira de San Francisco por la situación es muy normal verdad bueno vamos a aprovechar este momento para escuchar que nos tiene Geryan Lantigua en el día de hoy cuál será su comentario que nos traerá en el día de hoy adelante Geryan Lantigua gracias 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 amado Fulvio Francis todo el equipo esta Carolina por cierto saludo para ella donde quiera que esté que le ha dificultado un poco conectarse bien quiero iniciar quiero iniciar nuestro tema nuestro comentario más bien uniéndome al clamor de un grupo de banqueras son las chicas que trabajan en las bancas de lotería que están con el grito al cielo pese a que las bancas aplican perfectamente para el programa fase de que ha puesto en marcha el gobierno la mayoría o una gran cantidad de las banqueras no han recibido nada su sueldo y entonces nos unimos al clamor de ella porque esta esta modalidad por ejemplo de las bancas aplica perfectamente y no entendemos porque los propietarios de bancas no lo no han no han incluido no han hecho incluir sus empresas dentro de este programa y quiero llamar la atención verdad de los propietarios de bancas de consorcio de bancas si no lo han hecho bueno pues aplicar a este programa fase que le permite una cantidad de 8 máxima de 8.500 pesos por por empleado y que esto les sirve de ayuda pero a las banqueras tenemos que también ayudarla porque si aplica para este programa es bueno utilizarlo claro siempre y cuando su consorcio esté legalmente constituido verdad porque esa es otra a veces mantenemos las empresas en la clandestinidad para no pagar impuestos y cuando vienen los problemas entonces queda revelado todas esas fallas y entonces aprovechar y motivar al estado al gobierno a que le dé seguimiento a todo este tipo de negocios informales que que operan desde la clandestinidad violando la ley es importante que se le dé seguimiento a esto porque son seres humanos los que trabajan ahí son seres humanos los que trabajan ahí que tienen derechos y que a veces lamentablemente se le violan usando trucos y tricuñuelas que muchos muchos contadores se prestan para ese tipo de voy a decir así de vagabundería de hacer cosas ilegales en detrimento de los colaboradores pero bien hay algo que una denuncia que nos llega atención una denuncia que nos llega hay gente que se van a poner bravito y eso nosotros lo sabemos y es con relación a un centro médico privado de San Francisco de Macorís cuyos moradores la gente que vive en el área se están quejando de que en horas de la tarde y de la noche tienen una chimenea que ellos dicen como que es una quema como de basura no sé yo presumo que es una planta pareciera como una incineradora de bueno pues no sé de qué si será de utensilios médicos y ellos dicen que se están asfixiando la gente de residuos médicos peligrosos entonces este humo mírenlo ahí mírenlo ahí los moradores se comunicaron con nosotros y nos dijeron bueno si no nos mata el COVID no va a matar este humo aquí hay gente enferma incluso hay una señora que me llamó llorando que nos llamó llorando porque ya yo no aguanto más esto y lo voy a decir de manera responsable es el centro médico siglo XXI el centro médico siglo XXI de San Francisco de Macorís y es importante darle la información a ellos si no lo sabían que aunque los moradores sí nos manifestaron que sí que se han comunicado con ellos y dijeron que iban a resolverlo si la cuestión es que el tubo es muy bajito y permite entonces que se disperse el humo entonces vamos a poner ese tubo un poquito más alto cuestión de que no le afecte a los moradores porque quizás es un poquito contraproducente que el centro de salud promueva algo que afecte precisamente la salud de los moradores hay que poner filtros filtros mira eso tiene necesariamente y mira la magnitud eso es peligroso mantenga las imágenes muchachos porque existen mecanismos en mi experiencia de manejar ese tipo de residuos peligrosos de una planta hay un mecanismo de reconversión que se hace una especie de infraestructura y el humo cae en agua y se dispersa y sale un humo blanco pero eso eso cuando se trata de un centro de salud hay muchos desechos que me imagino son peligrosos que han debido de manejarlo con la funda roja y llevarlo al vertedero de forma como lo como lo manejan los protocolos pero eso es fatal para la sociedad circundante así es yo no te puedo decir que queman porque no lo he visto y entonces ahí en el campo de la especulación si le hago un llamado a los administradores del siglo XXI a que resuelvan esta situación porque los moradores que viven en las cercanías de ese centro de salud se están quejando e incluso dicen que tienen personas enfermas y que este humo le está haciendo daño a su salud tú sabes el llamado tú sabes que lo déjame aportarte algo ahorita dicen que es un chisme de patio no pero míralo ahí esas son las evidencias puedo aportarte algo ahorita 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 te dan ahorita te dan un boche sí no claro Juaner puedo aportarte algo pues yo lo digo porque tenemos que decir la verdad aquí adelante Fulvio que yo sepa aquí no hay incineradora y mucho menos incineradora de residuos médicos peligrosos ni se ha otorgado ningún permiso para eso bien he pasado por ahí en algunas ocasiones y tengo amigos cerca que también me enviaron los videos y yo se lo envié a la procuradora fiscal de medio ambiente ya fue enviado sí porque eso hay que darle seguimiento eso es bien de continuar tú sabes qué es lo lamentable que eso te indica a ti que nuestro maldito individualismo nos va a matar como sociedad porque eso está aquí resolviendo por su fórmula exactamente tú no yo tengo que resolver este problema a mí me importa que la comunidad que está a mi alrededor se la lleve el diablo entonces quienes están haciendo eso si viene del centro médico siglo XXI ustedes están seguros de que viene de ahí sí 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 si viene de ahí estamos hablando de gente estamos hablando de gente cuya obligación cuyo compromiso social es preservar la salud de las demás de todos nosotros y encima de eso nos están jodiendo la salud entonces me preocupa grandemente cómo está caminando este país ese individualismo que nosotros manifestamos a nivel institucional a nivel privado de empresa a nivel particular de personas eso nos va a matar Amado yo le voy a dar a los administradores del siglo XXI el beneficio de la duda y voy a pensar ¿verdad? porque como es bien alto no sé cuántas plantas tienen el siglo XXI quizás ellos pensaron que a esa altura no iba a molestar a los moradores del sector y entonces se ha demostrado de que sí el llamado es a que resuelvan el problema de la forma en que entiendan más prudente ellos son expertos en eso y entonces que los moradores tengan tranquilidad y que tengan salud así que el llamado a los administradores del siglo XXI por otro lado señores hace un par de días están llegando llueven las denuncias tanto en Tenares como en San Francisco de Macorís de que están enterrando los muertos de noche oigan esto esto fue en Tenares donde una ambulancia llegó con un muerto como a las 10 de la noche y los míralo ahí y los moradores se dieron cuenta porque lo estaban acechando como se dice popularmente lo estaban observando incluso aquí en San Francisco me dicen que en el cementerio Las Mercedes a lo que se conoce como el cementerio viejo están llegando cadáveres en horas de la noche realmente esto debe aclararse a la población primero porque están enterrando gente de noche o sea porque de noche cuál es el protocolo y aquí si ustedes se dan cuenta los moradores que ya estaban esperando esta ambulancia que no sabemos de dónde es ni de a quién pertenece ni a quién llevaban ahí fallecidos y se revelaron ahí lo estaban esperando entonces hay una falta de información si es que por la cuestión de la pandemia y la cantidad de fallecidos se ha extendido el horario por ejemplo de sepultar a las personas en horario de la noche pues entonces informen sobre la población porque aquí tengo una información sobre eso sobre eso adelante tengo una información sobre eso que me dieron algunas personas autorizadas y es que hay pacientes que mueren en centros privados sí y para que no amanezca en esos centros privados entonces hacen las gestiones de enterrarlo sea en las horas de la tardecita o primeras horas de la noche estando prohibido y los mismos administradores dicen que está prohibido y que está prohibido porque así es y no se ha extendido el tiempo no se ha extendido si lo hacen están usando otros mecanismos y es para que no no amanezca en esos centros ese cadáver que está contaminado con COVID-19 entonces Julio ¿qué es lo que se debe hacer? bueno extender el horario y explicarle a la población que se van a estar enterrando los fallecidos lamentablemente en la noche o en la tardecita o a la hora que sea pero que la gente lo sepa porque hay mucha falta de información aquí y la falta de información señores crea incertidumbre y la incertidumbre crea violencia miren como esa gente esperaron a ese chofer de ambulancia ahí pudieron haberlo agredido y un llamado entonces a las autoridades de que descontinúen este tipo de prácticas clandestinas descontinúen ese tipo de prácticas clandestinas porque le están haciendo daño al pueblo que además de que están cerrados en sus casas en cuarentena desesperados porque la gente no está acostumbrada a eso ansiosos le estamos llevando más problemas de incertidumbre a esa propia población así que el llamado descontinuemos esto o por lo menos informemosle al pueblo lo que se va a hacer y porque la gente tiene derecho a estar informado y con eso concluyo yo mira ciertamente que hay una regulación de salud pública y sobre todo el ministerio público y los ayuntamientos con respecto al manejo de la de la apertura y cierre de los cementerios eso entraña muchas cosas obviamente que uno va a pensar que en tiempos de excepción como este caso y por la situación que genera el fallecido del COVID en los centros que están abarrotados se puede entender que la necesidad genera una excepción también a las reglas con respecto a los enterramientos ahora yo diría que ciertamente debe haber información de que en razón de la pandemia los enterramientos se podrán realizar a la hora que la entidad reguladora lo indique y deben estar prestos los cementerios en este caso los municipios los municipios para tener ese horario de excepción o esas necesidades que se generan producto de la muerte por causa de COVID es importante que se entienda que ciertamente está regulado el enterramiento durante horas del día y después de una hora no se permite el enterramiento porque también hay casos que nosotros conocemos cuando fuimos regidor aquí en el cementerio Las Mercedes una señora fue a buscar o a exhumar los restos de su madre y qué sorpresa en contubernio de quienes manejaban el ayuntamiento perdón el cementerio pues tú no sabes que ahí encontraron una sábana enterrado un cadáver de un hombre con un disparo en la cabeza me imagino que a esta fecha no se sabe dónde está ese individuo y quizás fue ese que enterraron ahí en un acto de sicariato y de ocultamiento por eso es el peligro también de tener abiertos los cementerios y por eso es necesario tu comentario que lo compro completo de que debe ser informada la población y el ayuntamiento tiene que dar en la emisión de esas de esa actividad bueno gracias y a propósito ahí mismo amado y escúzame que me dicen que están sacando cadáveres con poco tiempo dicen los moradores verdad y se ve afuera que han desbaratado ahí féretro en cuestión y entonces estamos promoviendo la contaminación un desorden eso sería un desorden bueno terminaste sí así es ok gracias muchas gracias por las informaciones bueno vamos al whatsapp mis amigos vamos a ver qué dicen nuestros amigos del whatsapp así es roberto desde san francisco dice saludo para todos me pueden informar qué dijo cornelio en cuanto a si alguien se le pide la tarjeta si puede retirar su comida con su cédula miren yo le voy a pedir excusa a las personas porque ayer tuve que salir por una situación de emergencia y no pudimos hacer contacto con cornelio hoy me comprometo a llamarlo en par de minutos para darle esa información a la gente que se le perdió su tarjeta vamos a ver carmen de este castillo vamos a ver nos escribe aquí y dice caramba es un listín lo que ha escrito ella bendiciones para todos ustedes se debe a la mala práctica de asistencia que están dando las autoridades médicas y también a la imprudencia de las personas bueno mencionar un caso aquí en los cachones de castillo una joven con síntomas vinieron de salud pública y no le hicieron la prueba solo le dijeron que no se juntara con nadie y que era nervioso su estado y también aprovecho para denunciar la situación deprimental exactamente en el hospital área de laboratorio hay infectados trabajando y en aislamiento por decisión propia la directora cuando se enteró les dijo que tenían que trabajar y ahora hasta ella está positiva también hay material de material de protección y no se entregan al personal y lo tienen guardado mira en ayer antes de que tú continúes quiero informar que ayer me visitaron una comisión de salud pública a mi casa me llamaron que estaban frente a mi casa porque recuérdense que yo tuve unos eventos de fiebre hace un tiempo y vinieron entonces yo estaba yo había llamado yo me había inscrito y vinieron ayer y me contactaron y entiendo que están haciendo el trabajo en esa parte porque vinieron y me hicieron todo un cuestionario obviamente gracias a Dios era todo no porque no tengo ningún tipo de síntoma a esta fecha no tengo dolor ni de garganta nada gracias a Dios bien ¿cuántos días después fueron? yo estimo que que fueron como 12 días o 15 o 14 días bien eficiente bien continuamos continuamos con el número que termina en 9045 que dice hola buenos días gracias Alba desde los maestros en San Francisco dice me gustaría saber qué debemos hacer o hacia dónde debemos dirigirnos la persona que no nos han depositado nada que no tenemos la tarjeta solidaridad además eso para los rieles y los maestros no ha llegado ninguna ayuda de nada dice ella bueno María Altagracia Geraldino dice qué yo puedo hacer cuando todo esto pase ir a pagar y retirarlas pues aunque es necesario es imprescindible no sé a qué se refiere con pagar o retirar no dice que Víctor Ureña desde San Francisco dice yo tengo trabajo informal según ellos no califico para ninguna para ninguna ayuda pero el 18 de este mes cumplo será un año por favor completar la oración Ramón Abreu desde Villa Duarte dice buenos días en el hospital San Vicente de Paul también ese humo es a diario bueno pues ya tenemos dos que investigar atención Fulvio de Medio Ambiente el número que termina en 6568 dice eso es mentira en el cementerio de la Mercedes no se están enterrando de noche solo se autorizó enterrar las las horas de la noche al hermano de Jesús Lizardo ya usted lo acaba de afirmar caballero en el cementerio si es a las 5 de la tarde si con uno que se haya enterrado ya usted lo acaba de confirmar pero es lo que quiere explicar que no es habitual bueno la información que tenemos de la gente que vive ahí es que es frecuente incluso yo voy para allá hoy a buscar la declaración de los moradores buenos días dice Luisa un llamado a este gobierno van a dejar que la mitad de San Francisco muera para venir a ayudar a esta población es adrede que lo están haciendo San Francisco de Macorís es un pueblo heroico y está perdiendo gran parte de la población y por último William Tejada dice buenos días adelante amado y como no gracias ya vámonos a la pausa señores cuando regresemos estaremos conversando con el economista Pedro José Esteban García está con nosotros ya para hablar sobre el tema de los fondos de las AFP un tema interesantísimo que usted no puede perderse con un brillante conocedor profesional del área económica vámonos a la pausa regresamos en breve amigos aquí en su programa de mañana esto es de mañana bueno ya ha habido una hay un todo un movimiento de opinión alrededor del tema de los fondos de las aplicadoras de fondos de pensiones de las AFP hay incluso ya dos proyectos de ley uno por la Cámara de Diputados que fue introducido al Congreso y otro por el Senado de la República donde se establece utilizar un 20% el otro establece un 30% pero bueno yo no debiera seguir hablando de esto para que escuchemos al experto está con nosotros el economista Pedro José Esteban García economista Franco Marcorizano amigo nuestro hermano nuestro más que amigo y con él vamos a conversar acerca de todo el entramado de este tema que está en la palestra y que es tan importante e interesante saber saber las consecuencias y qué es lo que se propone Pedro buenos días compadre ¿cómo está usted? buenos días a todos buenos días a nuestro público televidente para mí es un verdadero placer de nuevo como siempre volver a estar con ustedes y sobre todo tratar un tema tan espinoso y tan polémico como este que vamos a tratar hoy sobre los fondos de pensión así es mira Pedro pónganos en contexto compadre explíquenos qué es lo que está pasando bueno ¿de qué estamos hablando? bueno estamos hablando primero de la gran necesidad que tiene el el trabajador dominicano de retribuir una gran parte de los salarios y de los ingresos que no estás recibiendo y que no percibes recibir en los próximos meses producto de la crisis que estamos todos viviendo del COVID-19 estamos hablando de un gran pastel que ha venido acumulándose y digo pastel en el buen sentido de la palabra que ha venido acumulándose durante casi 17 años a través de los fondos de pensiones que vienen a formar parte de los aportes que realizan los trabajadores los aportes que realizan los 91.290 empleadores que cotizaron la seguridad social a febrero del 2020 y de los 2.240.586 trabajadores inscritos más más los rendimientos que han podido generar durante estos 17 años esos fondos que al día de hoy alcanzan un patrimonio del sistema de pensiones de unos 726.018 millones de pesos que se encuentran que se encuentran ubicados en diferentes instrumentos financieros a diferentes plazos de vencimiento para ponernos y seguir poniéndonos en contexto la última publicación que le hace la CIPEN la superintendencia de pensiones al 29 de febrero del año 2020 los recaudados en ese mes de febrero fueron unos 5.030 millones de pesos más unos rendimientos de alrededor de unos 6.800 millones de pesos hacen que el patrimonio vaya creciendo a razón de unos 12.000 millones de pesos mensuales hoy hay un gran debate que comenzó en las redes sociales donde mucha gente pide que de los fondos acumulados que tienen los legítimos dueños de estos fondos en su debida cuenta de capitalización individual les sean redimidos les sean devueltos una proporción como bien dijo Amado a la introducción hoy ya cursa en el Senado de la República y ya fue mandado a comisión un proyecto de ley en el cual someten la aprobación o la liberación para desembolsos parciales de los fondos de pensiones de hasta un 20% en la Cámara de Diputados todavía no cursa el proyecto de ley simplemente está rodando en las redes sociales un grupo de diputados encabezado por Botello de la Romana donde establecen un proyecto en el cual busca redistribuir el 30% de los fondos de pensiones a los legítimos dueños y otro gran grupo de opinión establece que esta devolución o esta reintegración de estos fondos que pertenecen a los trabajadores sean de tres salarios como mínimo estamos hablando de montos extraordinarios cuando hablamos de 726 mil millones el 20% estamos hablando de una cifra cercana a los 145 mil millones y si fuese el 30% estaríamos hablando de cifras cercanas a los 225 mil millones que están proponiendo que se reintegren a la economía a través de la devolución de estos fondos a los empleados o los trabajadores Pedro si mira yo soy un negado a que se toquen estos fondos para provisionamiento de gastos extraordinarios del trabajador está en contexto o ves prudente el que se toque una pregunta el que se toque y se utilice como se pretende utilizar con la justificación de que el trabajador pueda utilizar tres meses de salario en base a lo que ya tiene acumulado y si es prudente que se piense que estos recursos se puedan usar cuando la ley no lo previste claro obviamente el aspecto legal es una forma que se puede sortear en el congreso una vez modificada la ley de fondos de pensiones sin embargo lo interesante es ver qué significa esto desde el punto de vista económico quiero hacer una pequeña discreción para explicar que la naturaleza del ser humano en términos económicos es lo presente por eso tenemos descuentos de valores futuros a valor presente el individuo va a preferir lo presente que lo futuro por el tema por el tema de la adversión natural al riesgo y todo aquel que esté oyendo esta conversación dirá pero bueno yo prefiero hoy tener los fondos que me prometen tener en 20 15 18 años y quiero preferirlo hoy porque hoy lo necesito sin embargo las decisiones económicas se toman en función al beneficio de la colectividad más no al beneficio individual por eso es importante tomar en cuenta con respecto a tu pregunta yo pienso que estar de acuerdo en la posición va a ser parte de lo que vamos a transitar durante todo este programa yo prefiero comenzar a seguir poniendo en contexto siguiendo en poniendo en contexto lo que hablamos y luego darte mi opinión al final de si estoy o no sobre lo mismo ¿por qué razón? porque estaríamos develando la el el regalo antes de de comenzar la fiesta ¿qué estamos diciendo en cualquiera de los escenarios? 145 mil millones que ya le expliqué un 20% o 225 mil millones para entender la magnitud de la cifra 145 mil millones representa el 15% del presupuesto nacional 2020 225 mil millones representa el 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 42% el el 34% del presupuesto nacional que les recuerdo es de 997 mil millones 145 mil millones dado los trabajadores en el lapso de tres meses representaría 2.2% del PIB o sea la mitad más de la mitad de nuestro presupuesto en educación más de un 50% de nuestro presupuesto en salud y si hablamos de los 225 mil millones estamos hablando no solo del 30% del presupuesto nacional sino el 3.1% del PIB solamente solamente eh pensemos en esta magnitud si eso lo contextualizamos en términos de las reservas 145 mil millones que representaría ese presupuesto ese proyecto de ley de los senadores de 20% equivaldría a esfumar nuestras reservas internacionales en alrededor de un 25% y si fuera un 30% y si fuera un 30% llevaría a esfumar nuestras reservas internacionales escúchame que te interrumpa sí porque precisamente es una una un pensamiento me llegó hace unos días y dónde está ese dinero está en efectivo guardado en una caja fuerte en lo absoluto Francis ese dinero está en instrumentos financieros en el cual el 42% está en bonos del Banco Central y 37% está en bonos de Hacienda o sea que en manos del Estado Dominicano directamente está prácticamente el 80% de esos fondos el otro un 11% está en la banca comercial dígase bancos múltiples asociaciones de ahorro y préstamo y banco de ahorro y crédito además hay un porcentaje no significativo pero sí importante en empresas privadas y otro en fideicomiso de orden público como es Red Vial RD y otros fideicomisos y para que tenga una idea siguiendo esa lógica estos estos fondos de pensiones están colocados esos instrumentos financieros que al año pasado tuvieron a febrero tuvieron una rentabilidad anualizada de un 10.45% según la última cifra de Cipen no es malo y tienen unos vencimientos de la siguiente composición el 9.25% de esos fondos está a un plazo menor a un año lo que quiere decir que para redimirlo el 65.01% está a plazos mayores a tres años y algunos superiores a 15 solamente el 25% de esos fondos de esos 726.000 millones está en plazo entre tres y un año de vencimiento como ustedes pueden ver el escenario no es tan fácil como plantear que la devolución de los fondos a un legítimo dueño no es tan fácil porque implica un ignaro le preguntaría compadre un ignaro un desconocedor total como yo ¿cuáles son los daños que puede provocar a la economía esto? bueno lo primero es el propio daño al sistema de seguridad de fondos de pensión estamos hablando que si entregamos una cifra de 145.000 millones de pesos estaríamos retrocediendo 20% lo que hemos logrado en 17 años si entregamos los 225.000 millones estaríamos retrocediendo un 30% lo que hemos logrado en términos de tiempo significa lo siguiente si son 145.000 millones estamos hablando de 28 meses de cuota y de intereses de la seguridad social si estamos hablando de 225.000 millones estamos hablando de 44 meses de rendimiento y cuota que los trabajadores han ido construyendo para poderlo llevar a cabo el primer gran daño vendría desde el punto de vista al propio sistema de seguridad social y a la perspectiva a futuro de de jubilación de los trabajadores el otro daño inmediato y duro viene con la economía pero antes del daño a la economía tengo que decir es posible que se lleven a cabo y buscar esos 225.000 millones o esos 145.000 millones dependiendo cuál de los dos proyectos se pudiera ejecutar bueno lo primero es entender que si una vez pasada esa ley y autorizado al Estado Dominicano y las instituciones que administran estos fondos que ejecute dicha dicha normativa habría que ver de dónde van a buscar las instituciones privadas que tienen esos fondos y el gobierno o conjuntamente el gobierno y las instituciones privadas cómo van a buscar esa liquidez para redimir y cuando digo redimir es recomprar esa deuda que hoy tenemos o sea cuando usted va usted tiene un certificado financiero en un banco comercial usted tiene un papel cuando va al banco usted los redime cuando le dice yo quiero cancelar este certificado en este momento de dónde la primera gran pregunta es de dónde el sector privado y el gobierno podrían buscar cifras tan exorbitantes en este momento muchos hablan endeudamiento pero qué institución yo me pregunto qué institución multilateral de crédito o cualquier banco internacional le va a prestar a un país en la situación de crisis que se encuentra en el mundo para justificar redimir su ahorro nacional a través de los fondos de pensiones yo pienso que no encontraríamos nadie que le prestara a la República Dominicana esos fondos por cuanto esa ventanilla de financiamiento internacional queda cerrada obviamente la ventanilla local es imposible pensarlo porque le estamos pidiendo que busquen ese efectivo para poder devolverse a los trabajadores entonces el primer punto es que el sistema financiero privado prácticamente se quedaría sin liquidez ante una petición de tal estilo y uno de los efectos inmediatos para contestar la pregunta de Amado es un aumento automático de las tasas de interés porque si hay liquidez en el sistema financiero para hacer frente a esto el dinero tiene un costo y la primera gran impacto sería un aumento de las tasas de interés otra manera que podría tener el gobierno para financiar estos fondos es el propio Banco Central comprar a través de emisiones de dinero estos fondos 145 mil y vuelvo y repito la cifra 145 mil el dinero para los economistas no es inorgánico orgánico eso fue una frase que se acuñó en 1984 de un gran editorialista dominicano Rafael Herrera que le habló inorgánico cuando el dinero no tenía respaldo el dinero una vez sale de las arcas del Banco Central es dinero de alto poder porque puede comprar usted no distingue entre un dinero orgánico y un dinero orgánico cuando están en su cartera son dinero de alto poder porque tienen capacidad de compra lo que sí sería dinero que vendría a engrosar el torrente monetario de la economía sin respaldo de reservas internacionales ahora qué traería como consecuencia si el Banco Central toma de sus arcas de sus bóvedas donde tiene dinero para reponer los billetes dañados o simplemente emite más dinero y lo lanza la economía para recomprar esas deudas que tienen las AFP las administradoras de fondos de pensión en sus manos para poder a su vez pagar esos fondos simplemente que va a haber muchísimo peso en la economía detrás de muy pocos bienes y servicios y digo muy pocos bienes y servicios porque la cadena de suministro global hoy está rota y tenemos como el sistema productivo mundial no le podría hacer frente de inmediato a una demanda tan grande que generarían 145 mil y peor aún 225 mil millones de pesos es decir tendríamos el dinero y no tendríamos en qué gastarlo no entonces tendríamos el dinero lo que sí lo vamos a gastar con bienes y servicios más caros y el otro efecto amado siguiendo con tu pregunta inmediato de una medida como esa sería un aumento inflacionario sin precedentes de manera inmediata lo que estaría diciendo que los propios trabajadores estarían financiando a través de inflación sus propios salarios o sea sería un efecto contraproducente desde el punto de vista económico y obviamente el tercer gran efecto económico sería una presión inigualable sobre la tasa de cambio tomando en cuenta que tenemos nuestros generadores de divisas bastante golpeados como es el turismo golpeado o moribundo el turismo las remesas y nuestras exportaciones y vamos a tener muchos pesos tratando de refugiarse en dólares o sea va a haber una demanda de dólares inusitada porque la gente va a querer refugiarse en el dólar recuerden lo que sucedió en el 2014 2003 cuando aquel problema bancario que el gobierno decidió pagarle a todos los ahorrantes de los bancos es un efecto muy parecido puso en mano del público una gran cantidad de dinero que en aquel momento rondaban los 50 mil millones de pesos y al final el banco central tuvo que emitir deuda para sacar dinero en circulación y vimos como tuvimos tasas de interés de 90% anual tuvimos inflación enorme y tuvimos devaluación que pasó de 19 por 1 a 60 en aquel momento entonces para el efecto económico es prácticamente el mismo aunque la fuente sea distinta es meter una gran cantidad de dinero a la economía de golpe y porrazo aunque legítimamente los dueños de esos fondos entiendan que le pertenecen pero como le dije anteriormente el bien colectivo tiene que anteponerse al bien individual en las decisiones económicas Pedro una pregunta tomando en cuenta que como trabajador soy el dueño de ese dinero y que lo tiene el gobierno a través de Hacienda y a través del banco central en un 80% como trabajador estoy cesanteado y necesito recursos para poder sustituir tres meses no se puede hacer una renegociación con los intereses que se adquieren con ese dinero en Hacienda y Banco Central y en vez de ser un 20% o un 30% que sea un 5% para que con la renegociación de los intereses más de ese 5% por lo menos a los trabajadores se les puede asegurar que puedan tener 10 mil pesos mensuales y que eso no presione tanto la economía nacional claro Julio lo que tú has planteado puede ser medidas paliativas entre una y otra propuesta fíjate que aquí comenzamos nuestra conversación en función a las propuestas que están sobre la mesa lo blanco y lo negro pero entre blanco y negro hay infinidad de matices de grises y comencé diciendo que los fondos de pensiones generan unos montos unos réditos para que la gente no entienda o unos rendimientos sobre intereses que a febrero anualizado era de un 10.48% si hacemos un pequeño cálculo actuarial de esos fondos estamos diciendo que más o menos los fondos de pensiones tienen un rendimiento de unos 6.500 millones de pesos mensuales lo que tú planteas es que ese monto de rendimiento que hoy se capitaliza a las cuentas en vez de capitalizarse por los próximos tres meses se les reparta a los dueños es una medida eso es un tono de gris entre el blanco y el negro esa es una medida que no vendría a tener un impacto tan significativo sobre las cuentas nacionales específicamente inflación y tasa de cambio y que podría ayudar a una parte importante para que tú tengas una idea si lo que tú planteas es tan interesante fíjate que en mi disertación en mi comentario voy dándole respuesta a Francis de que yo estaría en desacuerdo totalmente del uso masivo de un 20 o un 30% de esos fondos sin embargo y recuerden que en el programa pasado dije que estaba abierto ante una posición de devolverle una parte a los trabajadores que pudiera compensar en ese sentido en ese sentido no es muy descabellada tu planteamiento Fulvio ya que si podemos nosotros visualizar la última estadística de la CIPEN sobre la distribución de los cotizantes por rango de salario podemos ver que entre cero salario mínimo cotizable y les recuerdo un salario mínimo cotizable a febrero fueron 13.482 pesos de cero porque hay mucha gente que gana menos del salario mínimo cotizable recuerden ustedes que el salario mínimo del sector público es 5.600 y el presidente había anunciado que a partir del 1 de abril lo iba a llevar a 7.250 entonces está por debajo del salario mínimo cotizable del sistema de pensiones entonces de cero a un salario tenemos 787.359 asalariados o sea el 41.37% de los cotizantes a febrero y de 1 a 2 salarios mínimos tenemos 635.286 o sea un 33.84 y de 2 a 3 salarios mínimos cotizables o sea hasta un ingreso de 44.446 tenemos el 84.50 Fulvio estamos diciendo que de 5.000 y algo de peso que es el salario mínimo cotizable lo que menos se paga cotizable hasta 44.446 pesos tenemos el 84.50 esa gente esa gente son los más vulnerables hoy día para que las empresas lo pongan en suspensión o en liquidación y no es decabellado hacer un análisis bastante profundo de cómo devolverle a esta gente esos intereses a sabienda que este renglón que es la mayoría de los contribuyentes a la seguridad social a los fondos de pensiones son los que menos balances tienen en su cuenta de capitalización por tanto sus rendimientos sean menores para que tengas alguna pregunta continúa Pedro disculpe para que para que tengamos una idea una idea una persona que haya cotizado desde el año desde junio del año 2003 ininterrumpida ininterrumpidamente hoy tiene 191 cuotas aportadas si esa persona ha estado cotizando a la mitad del tope máximo de cotización que son 5 salarios mínimos cotizables o sea estamos hablando de una persona que tenga ingresos alrededor de los que haya tenido ingresos alrededor de los 50 mil pesos mensuales hoy podría tener en su cuenta de capitalización 1 2 1 1.8 1.9 millones de pesos ese dinero en un rendimiento de hoy estamos hablando de 11 mil pesos a ese trabajador que se le podría aportar sin embargo Fulvio es importante espérate Frank es importante acotar una cosa aunque hablamos de 1 millón 903 mil cotizantes en el mes de febrero pero inscrito en los fondos de pensiones tenemos 2 millones 240 mil empleados o sea hay 350 mil empleados que se han inscrito pero no cotizaron ahí llegó nuestro amigo el gallo que no cotizaron 350 mil cotizantes que no cotizaron en el mes de febrero pero que están de una u otra manera inscritos en la cotización con esta gente habría que ver los montos que han generado porque sus cuentas individuales de capitalización siguen generando intereses entonces eso podría traer un paliativo a cierto sector aunque no mucho y no las expectativas porque a la gente los diputados y senadores hablarles de un 20 un 30% automáticamente buscaron sus balances de los fondos en su cuenta de capitalización y dijeron bueno yo tengo 3 millones de pesos me van a dar un 30% son 900 mil y a mi mujer también son 1 millón 800 fiestas que tenemos y esto es que era expectativa expectativa que pueden venir incluso a ser manipuladas políticamente porque yo pienso que es una medida populista de los senadores y diputados proponer eso porque saben que el gobierno bajo ningún concepto va a promulgar una ley de ese tipo y por eso los senadores lo mandaron en comisión sí Pedro 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 ok adelante Fulvio adelante Francis mira una cosa espérate espérate Francis espérate déjame déjame poner al compadre en una situación incómoda si pusiéramos si tuviéramos una escala de bueno buenísimo malo malísimo donde tú pondrías la entrega de un porcentaje el que sea de los fondos de pensiones en mano de sus ahorrantes bueno voy a ser un buen discípulo político para los individuos particulares va a ser buenísimo para la economía va a ser malísimo entonces yo me sabía la respuesta los hacedores de política no pueden irse por el elemento individual tienen que irse por el elemento colectivo y el elemento colectivo significa que es una locura el uso de los fondos de pensiones tal y cual lo han planteado los legisladores plasmados en el proyecto de los senadores y por plasmar en el proyecto de los diputados eso no quiere decir que propuestas como las que plantea Fulvio no sean analizadas y vuelven contextos porque de los mismos aportes de los mismos aportes de la tesorería de la seguridad social recuerden que la tesorería de la seguridad social abarca tres aspectos los fondos de pensiones las aseguradoras de salud y las aseguradoras de riesgo los fondos se habían acumulado sobre riesgos laborales se habían acumulado cerca de unos 22 mil millones de pesos de los cuales el gobierno dispuso para hacerle frente a las medidas paliativas de los programas del gobierno unos 12 mil 500 millones que estaban y que no pero estos fondos no iban directamente al objetivo de la seguridad social que era garantizar una pensión al trabajador al final de su vida laboral que es lo que manda recuerden sí ahí era mi pregunta entonces en base a eso aparte de un fondo acumulado el gobierno toma medidas que entendemos eran en el momento la más correcta y que son de los fondos acumulados que realmente puede sí tocar el gobierno para casos de apalear un tanto la crisis ¿eso es así o no? eso es así estamos diciendo que la ley de los grandes números en la medida que hemos acumulado una gran cantidad de recursos para los riesgos laborales y nos damos cuenta en la estadística de que los riesgos no ocurren todo al mismo tiempo y que hay una gran cantidad de ese dinero que está vamos a decir ocioso porque no tiene ningún otro fin que no sea compensar algún riesgo laboral del empleado este no tiene daños perjudiciales en la economía al contrario este ayuda a la economía a generar un poco de demanda a través porque el gobierno lo ha utilizado a través para hacerlo a través del programa quédate en casa y del programa de asistencia a los trabajadores desahuciados sin embargo el otro tema de los fondos de pensiones ya tiene otras implicaciones porque conlleva primero montos más considerables y segundo desvirtuar lo que realmente para los cuales realmente fueron concebidos estos fondos así bueno fulvio si tiene alguna pregunta si no el gran handicap de los legisladores es tener que tocar una ley para modificar hay una hay un guatemala creo que fue que tomó una medida Perú 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 autorizó ahora yo sé que en este momento de crisis los líderes políticos están dando y los comunicadores en sentido general están evitando tratar el tema político como por respeto a la a la a la situación que estamos viviendo al momento sin embargo soterradamente estos son medidas de política no política económica de política partidaria cuando hablamos hablamos de que estos senadores y diputados a través de una medida clara de corte populista están planteando esta situación está descabellado a sabienda que el gobierno no puede hacerlo y a sabienda de que la sociedad no puede hacerlo el único líder que ha tomado una posición al respecto responsable ha sido leonel fernández ya que reconocerse inmediatamente se le preguntó dijo no estoy de acuerdo que se toquen los fondos de pensiones bajo ningún concepto luis abinader no ha dicho su posición al respecto gonzalo castillo mucho menos el gobierno gonzalo desconoce cosas como esa el nivel de esta entrevista gonzalo no podría participar el gobierno no ha tomado no ha tomado partido al respecto sin embargo la posición en el senado en el cual el gobierno es mayoría o el partido de gobierno es mayoría como debe decirse correctamente si ha mandado un mensaje y al mandar un proyecto como ese en medio de la crisis a una comisión del senado de la república donde el senado tiene tantas limitaciones para cuando el senado tiene tantas limitaciones para reunirse y donde los senadores dentro de unos días ya estarán en plena faena electoral para la próxima elección del 5 de julio no creo no creo que haya tiempo para 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 conocer este proyecto en el senado y lo que yo creo que ellos hicieron fue poner un mediante y mandar una posición del gobierno de que el gobierno no está de acuerdo con esta posición una posición insensata porque tengo que hablar a todos lados una posición sumamente insensata fue la institución que agrupa las AFP que ayer emitió un comunicado dentro de esta discusión que se está originando pidiendo o exhortando al gobierno que los empleadores y trabajadores no pagasen su cuota durante tres meses a la seguridad social esto se leyó en el escenario económico como que las autoridades las instituciones estaban tratando de que no le quitaran esos fondos porque se benefician de ellos y darle su salario completo se vio como eso yo pienso que ellos debieron defender su posición con bastante argumentos económicos y nunca llegar a eso porque el gran público el trabajador lo que percibió que estas aseguradoras estas administradoras de fondos de pensiones estaban defendiendo su pastel que al final es propiedad del trabajador bueno gracias compadre bueno excelente gracias Pedro esteban el economista Pedro esteban especialista en estos temas y una persona que cuando viene al programa siempre nos pone en contexto de temas que nosotros no manejamos con la destreza y la capacidad con que la maneja Pedro Esteban García gracias por estar con nosotros y siempre aceptar nuestras invitaciones gracias a ustedes señores yo pienso que como colofón a toda esta conversación y ya como me comprometí a contestarle a Francis debo decirlo no estoy de acuerdo en lo absoluto que los fondos de pensiones de pensiones puedan ser utilizados en cualquiera de las modalidades que se ha pensado hasta este momento como no como no pues gracias mi querido compadre nosotros seguimos con más contenido y vamos a ver que dice la gente a través del whatsapp cuáles son las opiniones que tiene no solamente de las respuestas de Pedro sino también de todo lo que ha acontecido en el programa hasta este momento adelante ya en la antigua gracias también a Pedro Esteban con una exposición brillante lástima no pude participar porque estaba dando respuesta a muchísima gente que está escribiendo más número que la lotería está en eso con responsable desde Gecemaní dice buenos días y dónde están las autoridades de aquí de San Francisco que la gente está haciendo lo que quiere bueno me da pena están recuperándose del COVID todos correcto dice nos escribe aquí el número que termina en 9239 que dice que tiene una tarjeta de solidaridad desde hace 9 años y que ahora no le está funcionando que cuando va a los comercios le dice que no tiene balance vamos a llamar ahorita a Cornelio el número que termina en 6568 dice sobre los féretros se refiere a la gente que están enterrando de noche sobre los féretros que hay partes afuera cuando la persona tiene más de 4 años se hace una exhumación para poder sepultar otro cadáver siempre con autorización de la familia y los restos se llevan en un horario y no en la o se dejan en la tumba sí pero es afuera que están en el parquecito amigo Ramón el número que termina en 5725 dice Ramón García desde la Peña los cadáveres los están enterrando con el consentimiento de la familia se pregunta él sería bueno saber eso William Tejada desde San Francisco dice la solución para que las AFP cambien el modelo que lo que tienen que hacer es es hacerse más millonarios y es que todos nos vayamos para la AFP de los maestros y Navima y ustedes verán siempre bueno además que se haga una ley que todo el que no haya cotizado en los últimos cinco años le sean devueltos sus aportes la entrevista con con Esteban con Pedro Esteban no podemos desinformar verdad aquí nos envían una foto Alexander Fernández de San Francisco de Macorís atención muchachos ah bueno parece que falló aquí me escuchan claro te estoy escuchando te escuchamos te escuchamos hubo un pequeño fallo Alexander nos envió una foto dice buenos días en El Salvador TEN en San Francisco no han pasado a recoger la basura desde antes de la cuarentena atención móvil soluciones Ayuntamiento de San Francisco de Macorís María Altagracia Geraldino nos mandó esta foto dice que esto vamos a ver dice estimado cliente les recordamos que el pago de su tarjeta van reserva número tal 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 venció en fecha tal favor pagar antes del corte día 20 van reserva nos envía María Altagracia Geraldino esta información de que esa persona de que le están solicitando el pago bueno buenos días yo soy taxista no trabajo desde que empezó todo esto que hacemos dice él buena pregunta Osorio desde San Francisco dice en referencia a los enterramientos de cadáveres sin el debido control hay que recordar que la pandemia del 1918 con otro nombre se depositaban los cadáveres en los cementerios de noche para enterrarlo al día siguiente una supuesta muerte se levantó llegó a su casa casi desnuda después de cruzar a pie en media ciudad creo que fue en Puerto Plata dice dice él bueno el número que termina en 0825 dice buen día qué pasa con la salud de Vladimir y su esposa Vladimir e Hidal están en perfecto estado de salud hasta este momento gracias a la persona que se han preocupado por ellos Estrella Santo por último en este bloque dice buenos días se olvidaron de San Francisco que deleguen funciones cuanto más cuanto más es que van a morir para que las autoridades reaccionen ahí está adelante Amado y como no gracias gracias por las informaciones del WhatsApp nosotros vamos a una pausa mis amigos cuando regresemos hay más contenido del programa de mañana no se vayan no se pierdan el resto del contenido que tenemos preparado para ustedes en el día de hoy vamos a la pausa regresamos en breve de mañana mis amigos estamos de vuelta con ustedes aquí en su programa de mañana bueno Amado me gustaría entonces me voy a meter yo de refilón a escuchar tu tema como no muchas gracias muchas gracias Francis acontéjense 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 mire yo yo me siento muy muy golpeado en este momento muy dolido porque un gran amigo acaba de fallecer se trata del caso del fallecimiento del doctor Frank Enríquez propietario de la radio Taína Taína FM un amigo de muchos años ahí está su foto que bueno con quien tengo una relación de muchos años fue mi alumno en la universidad porque después decidió estudiar derecho y bueno ya ustedes se imaginan el dolor que siento me uno a ese dolor y que teníamos teníamos hobby y parecido tú él y yo con respecto a los vehículos a los Mercedes Ben exactamente bueno él estaba en Santo Domingo y lo van a enterrar por allá según la información que tengo tenía los síntomas desde antes de las elecciones del COVID-19 pero estaba mejorando pero anoche hizo una crisis y falleció esta madrugada mi querido hermano Frank Enríquez pasa a su resto pasa a su resto y a su familia conformidad porque bueno toda la familia a su hija que era muy activo sí claro y lo grave de todo es que bueno lo empiezan en otro lugar y su familia probablemente no lo va a poder ver ni lo va a despedir no lo pudo despedir lamento mucho la muerte de Frank Enríquez bueno en definitiva señores nosotros estamos en una situación verdad muy muy difícil muy tremenda producto de esta situación pero déjame ver donde me acaban de enviar un un mensaje pero antes yo voy a recibir una llamada la llamada de Bernabé Martos Bernabé Martos que está con que está con nosotros a través de la línea telefónica y quien me había dicho hace un momentito que me iba a llamar por algo que tiene que decir o aclarar buenos días Bernabé ¿cómo estás? buenos días amados José Rosa buenos días Julio Brasis buenos días mira magistrala intervención del economista Pedro más de ahí más claro de ahí no podía expresarse los fondos de pensiones la ley especifica cuáles son su finalidad el artículo 35 de la ley dice cuál es su especialidad para qué son su finalidad obviamente una parte que no tocó Pedro con la cual yo estoy totalmente de acuerdo no voy a repetir lo que le digo porque es así las AFP todo el que trabaja está en una AFP los profesores su AFP es inarca los que están en la ciudad los que tienen muchos años están en Hacienda los jugadores y los policías también en la hermandad de pensionados esos son sistemas de reparto que no acumulan dinero por eso no mandan estado de cuenta simplemente pensionan porque el trabajador adquiere un derecho por los años de servicio en el Estado entonces qué pasaría en el hipotético caso de que se aprobara ese proyecto de ley con esas personas porque inadima el dinero que recibe de los profesores que están activos es para pagar a los que están pensionados entonces a la hora que se modificara el proyecto de ley ellos también irían a inadima a buscar que le devolveran el porciento que se esté estableciendo los mismos los que están en Hacienda y los mismos los militares porque están en una AFP entonces eso no es posible porque la ley es clara en eso ya Pedro explicó magistralmente todo lo que pasaría con la economía el dólar se dispararía y precisamente el gobierno que sabe utilizó los fondos que tiene riesgo laboral 14 mil millones de pesos para el programa FAC el dinero que tiene la AFP es un dinero de la eventualidad que lo paga el empleador para si un trabajador sufre un accidente en el trabajo o una enfermedad profesional por eso ese dinero se acumula es más si un trabajador fallece por cualquier razón que no sea producto de riesgo laboral riesgo laboral no hace nada con ese dinero que es el dinero a pesar de que el empleador paga por el trabajador para riesgo laboral el dinero se queda en riesgo laboral por eso el gobierno asignadamente solicita riesgo laboral esa suma de dinero a través de una resolución que emitió riesgo laboral para liberar esos 14 mil millones de pesos o sea la devolución de aportes así como se está planteando eso es imposible eso es soñar eso es una medida de corte populista de candidatos que lo que quieren es elegir si se quieren congresar con la población para buscar votos bueno gracias a Bernabé por tu intervención muchas gracias hermano bye bye bueno decía yo que me enviaron una comunicación de la de la Procuraduría Fiscal de San Francisco de Macorís me la remitieron porque emana de un comunicado de prensa de la Procuraduría en general de la República dice el Ministerio Público de este distrito judicial de Duarte informó el fallecimiento del privado de libertad de la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de esta ciudad Henderson Lizardo Pérez alias Moreno quien se encontraba ingresado en un centro de salud donde recibía atenciones médicas por insuficiencia renal las autoridades del Ministerio Público informaron que tras el deceso de Lizardo Pérez procedieron a realizarle una prueba rápida de coronavirus COVID-19 resultando la misma negativa indicaron en ese orden que anteriormente un laboratorio de esta ciudad le había realizado la prueba diagnóstica PCR y que están a la espera de los resultados Lizardo Pérez había sido apresado el pasado 2 de marzo por miembros de la Subdirección Regional de Investigación Noreste de la Policía Nacional mediante una orden de arresto de la Oficina Judicial de Atención Permanente de la Provincia Duarte por estar implicado en la muerte de Eliezer Cepeda Brito junto al prófugo Eduard García quien es activamente perseguido por las autoridades mediante un comunicado de presas informó que su vinculación a ese hecho a Lizardo Pérez el pasado 9 de marzo le habían sido impuestos tres meses de prisión preventiva la Procuraduría está aclarando la circunstancia en que falleció este este recluso Amado ellos explican si ellos le dieron asistencia de salud lo mandaron a un centro no lo debieron de porque la prueba es una cosa no pero ayer yo decía Francis si te recuerdas que la Procuradora General de la Corte Carmen Alardo me había llamado para decirme para informarme que ellos le habían pedido al director del hospital que les enviara un médico para que lo atendiera allí por el tema del otro lado la dificultad el riesgo que corre entonces pero se arriesgaron ellos entonces quienes la Procuraduría no 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 se arriesgó el médico que sabe cómo hacerlo y me imagino que estaba pero el médico no no me refiero al riesgo que corrió con un con ya y terminó con la muerte porque entiendo que a pesar de que está preso si está en una condición de de dificultad era internarlo con una custodia ya yo entendía no se hace sí sí claro pero lo que te quiero decir es que ellos quisieron confirmar la tensión es lo que yo empiezo ellos quisieron confirmar la situación del interno porque él estaba en el cuartelito de allá abajo del palacio de justicia entonces lo confirmaron con una prueba rápida que se le hizo del hospital San Vicente de Paúl un médico que fue a hacérsela por pedido de la procuradora general de la corte eso fue lo que ella me explicó pero si te fijas el riesgo está en que si él presentaba dificultad de salud se sentía mal aunque le hicieran la prueba lo que debió de estar asistido para tomarle muestra de qué es lo que es decir hacerle los análisis ya bueno ahí está el comunicado la procuraduría general de la república a través de la fiscalía de San Francisco así es así es así es bueno miren la la organización de estados americanos acaba de enviar de concluir el informe que dio producto de la investigación que se hizo a la suspensión de las elecciones en febrero de qué te ríes de qué te ríes amado de qué te ríes porque porque yo pienso porque yo pienso que independientemente de de todo eso del informe el resultado final de la investigación pudo haberse dado antes de las elecciones de marzo porque en definitiva finalmente cuando usted lo ve usted ve lo que ve es un informe insulso cuando usted lo lee y un párrafo donde ellos dicen que no hubo mayores complicaciones que no hubo mayores dificultades que el gobierno actuó correctamente que fue un fallo informático que se produjo producto de una desgarantía digamos de la construcción de la preparación del software que se utilizó para las elecciones miren la organización de estados americanos lamentablemente ha sido todo el tiempo una organización poco creíble ha habido su momento ha habido sus circunstancias históricas en las que ha estado a la altura de las circunstancias pero siempre ha sido así yo recuerdo que en una en una invitación que le hicieran a Cuba a principio de la instauración de la del régimen castrista en Cuba creo que fue en el 61 fue a representar al a Cuba el Néstor Che Guevara el Che el famoso Che por antonomasia y yo recuerdo que en esa en esa actividad él manifestó que la organización de estados americanos era organización de de estados organización de colonias yanquis la organización de colonias yanquis decía él y lo decía precisamente por la actitud que ha asumido durante todo el tiempo la organización de estados americanos fue esa misma OEA que autorizó que vio con buenos ojos una invasión a la república dominicana en 1965 y no es rencor no es que uno sea rencoroso sino es que eso del 65 se puede se puede combinar con el tema de granada se acuerdan de granada un paisito chiquitico que hay en el caribe que en una ocasión producto de una situación política los americanos invadieron supuestamente para proteger a sus nacionales que no estaban en riesgo y aplastó a aquella nación en poco tiempo y eso todo eso lo aceptó la OEA entonces estamos hablando de una organización sin credibilidad y ahora con este señor que está ahí al frente de la OEA Almagro que lo que ha hecho que lo que es un verdadero político es lo único que ha sabido hacer moverse en aguas tormentosas en arena movedizas con la finalidad de lograr mantenerse en esa posición tratando de ser de ser gracioso con todo el mundo y ser gracioso con todo el mundo en la OEA implica ser gracioso más con Estados Unidos que con otra nación entonces definitivamente la OEA ha sido una institución es una es un grupo de colonias yanquis como le llamó el Che en su momento porque en definitiva no ha sido no ha cumplido el cometido para el cual fue creado la idea era crear una institución que protegiera América una institución que tuviera cercana la verdadera integración de los pueblos americanos una institución que tuviera cercana a América una institución que pudiera hacer eso que dice Fras integrar a todo el pueblo pero a los pueblos no a los políticos ni al interés que tenga Norteamérica sobre su traspatio que es la República Dominicana lamentablemente nuestro país producto de la pugna histórica desde el mismo momento que se proclama la primera junta central gubernativa y del mismo momento en que Duarte echó un paso atrás cuando no aceptó la presidencia de la primera junta central gubernativa y eso provocó que la oligarquía los conservadores asumieran el poder político y hayan mantenido durante tantos años el poder político con algunas congrosas excepciones mutea Franci mutea bueno eso es lo que ahí está Vianel haciendo el desayuno bueno señores eso es lamentable como decía Franci el tema de la de la OEA y uno a veces dice bueno pero no tenemos quien nos defienda claro no vayas a buscar defensa a la OEA sobre todo si los intereses norteamericanos están de por medio totalmente de acuerdo contigo óyeme algo y lo grave de esto es que en momentos de crisis se utiliza la información porque sabemos que hay un equipo que trabaja para promover el bienestar y el buen funcionamiento de este gobierno y para quitarle un poquito de culpa de lo que pasó el 15 de febrero esta misma institución es la que promueve la unificación de la isla y ese señor que vino aquí a hacer campaña para buscando el voto en febrero para la OEA le proporcionó estos datos pero en su propio informe no pueden desmentir que hay irregularidades así es así es porque hacen referencia a lo que encontraron y también debieron y tuvieron que hacerlo de que ellos no hicieron ningún estudio forense eso fue los equipos que ellos les proporcionaron que se iban a tocar aquí se dice al ojo por ciento al ojo por ciento mientras tanto francis y amado amargo cogió su voto y se quedó y se quedó y la pública dominicana cayó porque este es un gobierno que busca todo el que lo halague yo le digo amargo a él amargo bueno bueno señores indudablemente que gracias amado y como no estamos en una situación verdad en la política uno a veces a veces uno dice bueno pero hay que olvidarse de esto vamos a hablar de otra cosa vamos a hablar pero que va hay que seguir porque uno no puede echar hacia atrás la lucha tiene que mantenerse vamos a verlo pasado muchísima gente viviendo aquí dice manuel garcía desde el ciruelillo en san francisco de macorís buenos días mi inquietud es la ola de atraco que están ocurriendo en la ciudad los atracadores están acabando ellos aprovechan que en la calle hay poca gente y todo el que sale a comprar bueno le quitan el dinero dice manuel los atracadores no están haciendo cuarentena no han descansado pero deberían hacer cuarentena los atracadores también son buenos soldados son buenos soldados la gente ahí como se dice popularmente heitor cruz de este juego bonito en san francisco lo que pasa con la afp bueno pues yo creo que lo leímos ah no es que cuando a ti te pensionan es una mínima una mínima cosa que te dan que no sirve ni para sostener tu alimentación y medicamentos ya que es un 23% hasta el 28% de tu último sueldo otra cosa si tú falleces antes de de tu pensión tu familia tiene que hacer hasta lo imposible para que te devuelvan los fondos para mí no funciona ya dira desde el capacito dice buenos días quiero saber cómo sigue vlad y vlad y está en perfectas condiciones hablé con él hace unos minutos él y su esposa así que ya lo saben leonel ureña desde villarriba atención esto es muy importante recordar a las autoridades y a las fuerzas vivas estoy citando a las fuerzas vivas de la provincia de Duarte no de un municipio que Pimentel Castillo Hosto Villarriba Arenoso y sus siete distritos municipales por suerte o mala suerte también pertenecen a la provincia de Duarte y por demás también tenemos afectados y muertos también estamos en cuarentena ¿por qué no dividen de manera equitativa las ayudas que han recaudado en toda la provincia? buena pregunta especialmente para las autoridades el doctor Rafael Cabral Acosta de San Francisco nos dice excelente exposición de nuestro amigo Pedro Esteban cosecha local felicitaciones dice el doctor Basilio Duarte dice buen día para todos bendiciones vamos a ver el número que termina en 4781 dice buenos días le queremos hacer un llamado al síndico de las Guaranas que se apiade de la comunidad de Pueblo Nuevo y por favor que venga a recoger la basura y que el camión que el camión se devuelve desde la presidente desde la casa del presidente de la Junta de Vecinos tráfico de influencia por Dios el 93 94 nos manda uno audio le pedimos que por favor nos escriba y por último en este bloque Reinaldo Sánchez desde San Francisco dice buenos días yo entiendo que las personas que mueren por el COVID deben enterrarse de inmediato sin importar la hora para evitar que se propague la contaminación en los centros de salud las personas que no quieren que esto ocurra que se queden en casa estoy de acuerdo pero deben informar a la población que se extienden los horarios de enterramiento en los diferentes cementerios adelante Amado Amado gracias muchas gracias por las opiniones de nuestros amigos televidentes a través del whatsapp vamos a la pausa regresamos en breve no se vayan todavía queda más contenido de mañana vamos a continuar un poco con los whatsapp a ver si le damos verdad cristiana sepultura algunos felices de los aguayos dice buen día para denunciar que en los aguayos tienen más de un mes que no recogen la basura estamos organizando un grupo para llevárselo al ayuntamiento estamos unidos o inundados de gusanos dice él atención Arlington Peña desde Washington DC en Estados Unidos buenos días para informarle que aquí en Washington DC solo han fallecido 27 personas y una mascarilla cuesta 10 dólares bueno Luigi desde Los Cruyón nos manda un audio debe escribirnos Luigi Alexis Sánchez desde la Villa Olímpica dice buenos días en el sector que van a traer comida en el sector Olimpia sí y para finalizar en este bloque Francis Rodríguez a propósito de que vamos a entrar con el tema nos manda esta foto abran la muchacha para que vean dice ahí después de ver dos horas de noticias la persona se entró en una funda y se amarró la cabeza con un tichero ahí está adelante Omar bueno gracias miren antes de pasar al tema de Francis yo quisiera compartir con ustedes una noticia interesante y alentadora ojalá que me pongan la imagen acá en pantalla miren la UAS acaba de informar que desarrolla un prototipo de ventilador mecánico e inicia fabricación de mascarillas para el personal de salud la Universidad Autónoma de Santo Domingo a través de la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Ciencias desarrollaron un prototipo de ventilador mecánico basado en el proyecto Oxygen la señora rectora magnífica doctora Emma Polanco valoró positivamente esta iniciativa y destacó que la UAS su filosofía es servir a la sociedad y que está realizando aportes en diferentes áreas para enfrentar el COVID-19 así es que noticia alentadora halagadora porque estos ventiladores podrían crearse en masa en la República Dominicana a un costo bastante moderado que las instituciones de salud y hasta cualquier persona en particular pudiera adquirirlo si es posible ¿verdad? eso no lo sé pero bueno bien señores entonces vamos a escuchar a Francis Rodríguez que primero va a desmutear su teléfono su micrófono y entonces nos va a dar su tema nos vas a decir que hay buenos días buenos días me dan pausa adelante adelante Francis gracias bueno arribamos a un día más de este nuestro día de nuestra vida con mucho pesar y dolor quiero re editar o recargar lo que Amado había ya dado como pesar la partida esta madrugada de nuestro buen amigo Fran Enrique propietario de de Taina médico abogado una persona muy afable con quien pude compartir en muchos momentos porque nos intercambiamos piezas de carros viejos y bueno su casa usted visita su casa allá arriba donde está la emisora es un un parqueo de vehículos y donde él tenía un mecánico y cosas que era su gran pasatiempo nuestro pesar y nuestra condolencia a toda la familia y en razón de esto quiero aprovechar algo que me enviara nuestro buen amigo Félix Suárez de Copicentro Profesional en vista de de esto que no ha correspondido vivir y prácticamente las familias franco-macorizana hemos visto partir a nuestros seres queridos espera un momentico que me ay yo sé que papi está bien en el cielo y nos ve y nos protege desde allí le dimos mucho amor el amor de nuestras vidas está ahí un buen padre y en vista de esta situación donde mucha gente quizás no tuvo no ha tenido la oportunidad de enterrar a sus a sus seres queridos Félix ha idealizado óiganme y pasó con nosotros porque no hemos hecho después de los nueve días no hicimos no tenemos todavía él lo va a hacer y Copicentro Profesional lo va a hacer los recordatorios en vista de esta situación él está proponiendo que el Copicentro va a asumir hacerle los recordatorios de nuestros seres queridos a quienes lo contacten eso para mí tiene un valor y una significación importante en este momento de dolor y sobre todo porque no se oficializan los enterramientos como estamos acostumbrados a darle el último adiós a nuestros seres queridos y Félix de buena fe ha promovido y me ha mandado esa propuesta de que están dispuestos Félix Suárez a hacer llevar con menor la carga de tener que despedir un ser querido de forma que a veces ni siquiera se asiste por ningún familiar sino que lo hace salud pública ¿verdad? es así entonces en buena hora y luego voy a dar el número de Félix para que se contacten con quien para que le hagan los recordatorios de nuestros seres queridos pero son gratis los recordatorios ¿eh? son gratis los recordatorios sí es lo que le está proponiendo le está acogiendo hacer los recordatorios a las familias que han perdido sus seres queridos que no han tenido muy buen aporte muy buen aporte buen aporte entonces por vía telefónica y por vía de whatsapp se puede resolver eso lo que no se podía resolver con ir a una imprenta normal y estos temas gracias Félix Suárez por esa iniciativa señores Amado abordó un tema que yo quería lo quiero comentar ya como una especie de aporte y agregarle a la crítica que le hago a la OEA llegó ese es el momento en que la mediocracia los medios actúan basado en un interés estatal y que define que dentro de esta crisis haya un momento de atender una opinión que ha dado la OEA en la cual referente a los supuestos actores del sabotaje han tenido que reconocer que tanto la investigación de la policía como la que ellos tienen y hoy aparece esa información en la en la en Instagram en las redes sociales de que no tenían nada que ver tanto el militar el seguridad de Abinader como el técnico de Claro ya que todo el que escuchó todo el que escuchó la grabación se notaba que era un ciudadano técnico haciendo una denuncia a un individuo del área de investigación de la policía que en ese momento él no sabía que estaba dando respuesta o dando su servicio a Luis Abinader como seguridad es decir que el técnico se comunicó con el que él frecuentemente se comunicaba cuando había temas de investigación de las autoridades del ministerio público Claro y la policía se entiende eso quisieron buscar archivos expiatorios con estos dos dañar a la imagen de un candidato que era Luis Abinader y entre el entramado hoy la OEA tiene que reconocer que eso no fue así ustedes se imaginan en el medio en el que estamos viviendo político donde el estado está involucrado en todo tipo de actividades solamente para procurar agenciarse heroísmo y a veces alejarse de sus propios actos ocultando sus propios actos eso es lo que ha pasado y eso es lo que está reconociendo la OEA hoy da pena que en tiempos de crisis y de COVID el país también tenga que abordar estos temas en otro orden y eso es la OEA señores conozcan la OEA que para nuestro país ha significado desde el 63 desde el 63 para acá todo lo que no ha podido demostrar que era la OEA que era la integración de los pueblos de América y este carajo ¿cómo es que tú le dices Fulvio? Amargo 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 que Fulvio le dice Amargo 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 cada vez que puede cuando vino aquí con el tema de las elecciones dar declaraciones de que es imposible que existan dos países en una isla y hable desmesuradamente cada momento de la desaparición de la República Dominicana como Estado y que se convierta en un solo Estado binacional eso es lo que promueve este carajo que son los intereses del grupo del ala de los Clinton y de aquel famoso empresario Soros que también participó en la destrucción de Kosovo Chekronovic y demás yermas aromáticas cuando le introdujeron una etnia a otro pueblo y desaparecieron la antigua Yugoslavia ¿lo recuerdan? pues miren hay un actor del Estado que permaneció siete meses cuando era miembro de la USAID en esos lugares donde se hacía esa transferencia étnica que es lo que pretenden hacer con República Dominicana y el Estado haitiano porque fracasó el Estado haitiano fracasó la política de asistencia internacional porque ningún país ha demostrado tener más interés en que Haití viva y se recupere como República Dominicana no hay un país no hay un país en el mundo con todos los recursos que se comprometieron que haya dado más que República Dominicana para la existencia de Haití allá y aquí porque aquí lo recibimos y le damos asistencia salud seguridad educación eso es República Dominicana sal solidario para que venga un carajo a manipular información y sobre todo historietas políticas de conveniencias porque está interesado en complacer los intereses también de políticos aquí en República Dominicana que procuran alejarse de lo que aquí pasó en febrero qué pena tener una organización de tan poco aporte para nuestro país y que le hagamos tanto caso a veces para esos fines en otro orden y para finalizar es resaltar y como decía Pedro nos inscribimos en la negación en no ver viable la propuesta con respecto a los fondos de pensión y sabemos claramente que es desproporcionada la propuesta en momentos de crisis porque aunque no sabemos en qué momento va a terminar pero debemos pensar y actuar de que esto es transitorio de que esto es un periodo de transición al punto que le puedo asegurar que he aprendido muchas cosas en la soledad de nuestro hogar y en compartir con mi familia que muchas veces pasamos el día entero fuera y llegamos a las nueve de la noche pero he aprendido a orar incluyéndolo a ustedes y a todo mi pueblo y mi país he aprendido eso le pido a Dios que intervenga que intervenga porque requerimos de una fuerza mayor que los hombres no lo hemos podido lograr al contrario los hombres fueron los que crearon esta pandemia según tenemos entendido no ha sido el producto de la evolución de la propia plaga sino por manipulación humana Dios de fortaleza todo el que ha perdido un ser querido y que todavía nosotros seamos los que estemos buscando fórmulas para coayudar a las mismas autoridades a contrarrestar esto y a resolver esto y se están convirtiendo en politiquerías están utilizando nuestro tiempo en politiquerías haciéndonos creer que se actúa correctamente y como hablábamos nosotros fuera de cámara en el principio un gobierno que no habla que no interactúa con su pueblo y que para Danilo Medina le ha resultado una de las fórmulas más expeditas para sostener un gobierno por dos periodos sin tener que decir nada y sin tener que responsabilizarse de nada el silencio para un gobernante en tiempos de crisis no es propicio no es correcto presidente tiene que hablar y debo reconocer también la pericia y la capacidad estadista que tiene Leonel Fernández sé que a muchos que le compraron la campaña de descrédito desde el propio partido y desde el propio gobierno desde el 2012 cuando interesó el periodo presidencial de Danilo Medina atacando la buena gestión de su propio partido durante los periodos de crisis y del 96 a la fecha Leonel Fernández ha demostrado y hoy podemos ver una comunicación que le ha enviado al presidente de la república advirtiéndole lo que tiene como realidad la provincia de Duarte y más que atacar al presidente quiero reconocer primero a Leonel en su buena fe de enviarle la comunicación al presidente solicitándole que intervenga la provincia de Duarte para que también los pueblos de la provincia de Duarte no se sientan excluidos del plan eso yo creo que es importante en este momento para promover soluciones y no politiquerías para promover realidades de soluciones pero que sea dirigida por el propio presidente y el estado no por candidatos no por candidatos obviamente que el candidato oficialista ha tenido la principalía en pruebas en conseguir implementos médicos y lo más grande que yo no dejo de repetirlo es replicar lo que dijo el ministro de salud en que reconoce que el estado dominicano no ha adquirido nada pues yo he listo a que el presidente se salga de su comodidad y asuma con responsabilidad la función de presidir un estado de excepción que le ha dado la ley y la constitución y que el pueblo pueda ver el liderazgo del gobierno resolviendo sus problemas de salud en estos momentos y dejar un poquito la politiquería bueno gracias Francis muchas gracias miren quiero aprovechar el momentito antes de que pasemos a los whatsapps la noticia principal que trae el periódico el listín diario es que la organización panamericana de la salud advierte lo 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 grande está por llegar y la noticia calzada en con este titular OPS advierte a gobierno de América Latina y el Caribe que no se equivoquen dice la organización panamericana de la salud instó ayer a los gobiernos de Latinoamérica y el Caribe a mantener las medidas de distanciamiento social implementar las medidas requeridas para frenar el COVID-19 puede provocar trastorno pero no hacerlo sería arriesgar la prolongación de la crisis manifestó Clarisa Etienne directora de la OPS señores hay que insistir en el tema este vamos a lo whatsapps señores vamos a ver que dicen nuestros amigos así es amado tenemos a Rubén Ortega desde Rhode Island Rhode Island en Estados Unidos saludos desde Providence bueno quiero saber cómo sigue la situación en la finca Aguayo en muchos medios se habla del caso de personas que ya han sido diagnosticadas negativas y están recluidos ahí con personas positivas del COVID según informe los que están en búsqueda con los alimentos que se les sirve bueno no entendemos el mensaje pero si hay una situación en Aguayo que es bueno que las informaciones las autoridades las aclaren Dylan es como decir que hay la búsqueda de los que hacen la comida ahí no se puede ahí no se puede suspender está correcto de que haya comida siempre aunque hayan 10-20 sí correcto Dylan no podemos satanizar eso correcto dice hola pueden hacerme el favor de explicarme la diferencia entre los 15 días de la cuarentena y los 25 días de emergencia no estamos claro con eso cuando termina uno y cuando termina la otra bueno aclarándole a usted el día 18 termina la segunda fase de la cuarentena que sabemos que va a ser extendida ya lo de la lo de la emergencia es un asunto mayor que permite que lo que le da al presidente de la república el poder ejecutivo ciertos poderes para dirigir la nación y la limitación de algunos derechos son cosas totalmente diferentes Delfina desde San Francisco dice mándame si es posible el número no entiendo aquí de Matos de Bernabé Matos en breve se lo llama Fideliza Reynoso dice Te lo comuniqué este el moreno todavía el nieto mío está ahí que lo quieren que se contamine todos ellos no le importa lo que pase ahí en ese palacio va a pasar muchas desgracias todavía para él esto es un muchacho verdad que le dictaron medidas de coerción por supuesta agresión intrafamiliar y entonces está en prisión preventiva ella ha pedido ver la posibilidad de que él lo dejen en libertad pero decirle que la gente que está en la cárcel preventiva ya se le hicieron la prueba según tengo entendido a todos los que están en la cárcel preventiva de San Francisco de Macorís Ángel Luis Concepción dice tomando en cuenta el informe de la OEA yo pregunto pasó lo mismo con la primaria del PLD tenía razón Leonel Fernández pregunta él Cristian nos manda ahí un link gracias Rosa Elba de San Francisco dice buen día pero eso de Móvil Soluciones es en todas partes que hace eso por la Toribio Camilo hay una calle que tiene clavos pero ellos pasan por todas partes menos por esa que es la prolongación M por ahí hay muchísima basura Adalgisa de San Francisco dice buenos días bendiciones para todos para denunciar que el camión de la basura tiene dos semanas que no pasa por el Sánchez Duarte tenemos mucha basura en el frente acumulada el número que termina en 8503 es una llamada gracias Frank Estrella desde las Cuásuma dice la AFP se creó para hacer un grupo más rico con el sudor del pueblo Jamel Calópez desde el Aguacate dice buen día tengo una amiga que se mudó y ella quiere saber si la oficina de Denorte están abiertas para ella sacar un contrato si Jamel que están abiertas hasta el mediodía hasta el mediodía exactamente Víctor Troncoso desde Atlanta dice buen día mi gente claro claro buen día mi gente cuídense por favor que el pueblo los necesita para seguir orientando e informando tenemos el número que termina de 223 dice buenos días en la Javiela murió uno del COVID hace dos días y los familiares andan como si nada en la calle y en los colmados y la gente en el barrio está en pánico a salud pública que haga por favor o sea le hacen el llamado a salud pública de la calle M era el muerto la gente no está fácil en la calle M dice el 9413 la pregunta que yo me hago es si ese dinero de los trabajadores por qué se la ponen tan difícil a la familia cuando muere el beneficiado feliz desde los aguayos porque lleva un proceso previo sí feliz de estos aguayos nos manda fotografías ahí de cómo está aguayo lleno de basura están de lado la fotografía pero ahí se puede ver cómo está la situación por allá dijeron que la van a recoger y se la van a llevar al ayuntamiento Santa de Jesús está dice buenos días hacer un llamado al presidente bueno es un lío la gente que por favor escribe un poquito claro María desde Queens New York dice buenos días a todos ustedes mi pueblo de San Francisco de Macorís el número que termina en 3856 dice buen día la gente que controlan este pueblo que solamente piensan en dinero vamos a dejarlo vamos a dejarlo ahí para que para que intervenga Fulvio este es el momento de su tema pero antes Fulvio en 10 segundos yo quiero invitar a la gente si ha perdido algún ser querido que la doctora Andrea Manjarres Herrera está invitando a una reunión de Zoom programada con el tema terapia comunitaria de duelo eso es el 15 de abril a las 5 pm así es que comuníquese con la doctora Andrea Manjarres para que pueda insertarse en esta terapia de grupo a través de Zoom la plataforma Zoom Fulvio adelante adelante Fulvio ha habido un un corte de energía eléctrica mira Amado no sé si en tampoco un minuto que quedan se puede tratar un tema pero podemos hablar que República Dominicana es un país extraordinario con condiciones geográficas excepcionales y por eso usted tiene clima que le permiten y suelo y terreno verdad que le permiten hacer grandes proezas en materia de la agricultura tenemos ese clima de Constanza de Vallenuevo Arabacoa Ocoa y aquí mismo cercano de San Francisco Macorís en la loma de Naranjo Dulce que nos permite cultivar algunos alimentos que no son propios de una isla cualquiera es una isla excepcional tenemos como si tuviéramos los climas del continente pero tenemos uno de los suelos más fértiles también y esto nos da a nosotros la holgura de tirar una semilla y ahí nace y ya produce frutos fácilmente con algunas excepciones ya cuando se tiene monocultivo que se tiene grandes extensiones una agricultura intensiva que usted tiene que hacer técnicas agrícolas diferentes pero es fácil de cultivar alimentos y voy al tema de la seguridad alimentaria que está dada de la ración alimento que se pone en la mesa para que los dominicanos puedan suplir sus necesidades de ingesta de proteínas vitaminas que le permita pues tener un buen desarrollo tanto físico como también intelectual y esa seguridad alimentaria con este problema del COVID se ve en graves peligros en estos momentos por ejemplo si nosotros descuidamos a nuestros productores esa cadena continua de corte y siembra de corte y siembra o en el caso avícola de posición de sembrar los pollitos ponerlos a reproducir crecer desarrollarse volver otra vez ese mismo ciclo también con el caso de los lácteos la producción de leche actualmente los productores de pollos de moca tienen 20 millones de libras de pollo refrigeradas el gobierno no ha tomado medida todavía en este sentido y así tenemos los productores de vegetales y así tenemos los productores de invernaderos que producen otros vegetales que se dedicaban a exportación el gobierno no ha hecho una comisión especial de seguimiento a nuestros productores para que sus productos puedan ser colocados en la cadena de comercialización porque con esta pandemia con esta problemática se ha roto la cadena de comercialización que es una problemática también la cadena crediticia que es otra problemática y también la cadena de insumos agrícolas que otra problemática Julio es lo mismo que reclamó nuestro amigo Darío Leaga viene contenido en lo mismo en algo más global se debe de hacer una comisión especializada para dar seguimiento a toda la producción nacional de tal manera que nuestros productores no sean afectados y que este caso que afecte a los productores después vaya en una disminución drástica de ofertas alimentarias al pueblo dominicano porque también tenemos el problema de entonces tener que importar bajo estas condiciones grandes cantidades de alimento cosa que agudiza entonces las condiciones que estamos pasando hoy en día alguna pregunta que me iba a decir quiero preguntar entonces pero tú te refieres a todos los productores en sentido general sí en sentido general hay que darle una protección especial para que la seguridad alimentaria no se vea en riesgo bajo esta pandemia esa comisión tiene que encargarse de que los productores de pollo su cadena de comercialización sea apoyada en caso de romperse por la parte del estado y que puedan ubicarse en los programas que tiene el estado lo mismo los productores de leche lo mismo los productores de huevos lo mismo los productores de vegetales en fin todo lo en el engranaje que entraña lo que es aportarle a la ciudadanía la seguridad actualmente no se ha hecho y es de mucho riesgo no hacerse a tiempo porque esto va a traer entonces graves consecuencias en lo inmediato pronto a lo que es la seguridad alimentaria del pueblo dominio por otra parte ya para llegar casi al final de mi tema fuerzas vivas que es una institución sin fines de lucro que se creó por lo que es la pandemia del COVID-19 está integrada por un grupo de personas holísticas diferentes partidos diferentes religiones comerciantes había solicitado una ayuda a Luis Abinader y casualmente se hizo el depósito en el día de antes de ayer en la tarde se hizo el depósito de 200 mil pesos para colaborar con esa entidad con esa institución sin fines de lucro que está haciendo un buen trabajo hay mucha gente buena ahí que dedica todo su tiempo a preparar los alimentos otros a distribuirlo y son muchos los productores franco macorizanos que se que se han integrado y han aportado yuca arroz batata diferentes grupos agrícolas y para todo ello y todo el esfuerzo que ha hecho Fuerzas Vivas le doy mi gratitud y aquella persona que recibe empezando por aquella que pueden recibir un plato de comedor económico de comida cocida por poner un ejemplo que he visto alguno desdeñar que he visto alguno hablar mal que esa comida que el otro porque parece que quieren filetes muy racionales a ver que Angus la mejor raza verdad entonces se dedican a eso a desdeñar oiga ahí es que entra ya ya a a ahí es que yo me quillo bueno no no es el momento hay que ser agradecido y agradecer el esfuerzo que se ha hecho para poder llevar algo a cada familia es el momento de venirnos ok gracias Julio muchas gracias antes de terminar a la empresa que nos regale 30 segundos porque tenemos a Cornelio Hernández de Solidaridad para que nos explique las personas que se le ha perdido la tarjeta Solidaridad que pueden hacer para poder hacer uso de esos fondos que están ahí buenos días Cornelio si buenos días a ustedes por permitirnos este espacio para llegar a la familia progresando con solidaridad de entrada y sin perder tiempo pasamos a informar lo siguiente con relación a la gente los nuevos beneficiarios a la gente que se incluyeron en el programa quédate en casa que no han podido transar y que se le autorizó a transar con las cédulas en los establecimientos hay algunos que han tenido alguna dificultad esto se debe a que cuando se le visitó y se hizo el levantamiento las informaciones que proporcionaron no tienden a coincidir con lo que está en la junta entonces por información no adecuada el programa valida este programa funciona institucionalmente no es un programa que funciona a lo que coja como decimos popularmente es un programa que todo tiene que ir acorde a como está establecido institucionalmente que sucede que muchas veces la gente cuando van a los hogares a visitarlo tratando de de hacer algún tipo de evasión dan informaciones que después resulta ser que no están muy 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 completa esas personas son las que están teniendo problemas también debo decirles que aquella gente que se le ha perdido la tarjeta se autorizó que pueden transar con la cédula o sea esa gente que ya viene en el programa de tiempo o sea que ya está incluido correcto y se le ha perdido la tarjeta por las razones que sea pueden transar con la con la cédula esperamos que no tengan inconveniente si a alguien se le ha perdido su tarjeta puede reportarla nos puede llamar a nosotros o puede llamar al número siguiente que voy a dar 829 257 8161 para habilitarlo y que puedan transar repito si algún beneficiario se le ha perdido la tarjeta por las razones que sean que no la tenga puede llamar a este número que estamos dando 829 257 8161 al señor Álvaro Peña que es el encargado regional de atenciones a los beneficiarios es el encargado de pasar la información para fines de habilitarlo y que puedan transar entonces muchas gracias Cornelio excelente era obligado nos vemos mañana bye bye pasen feliz resto del día no salgan de su casa no salgan por favor de mañana no salgan no salgan no salgan de su casa con paz